¿Y ahora qué? ¿Quién es? ¿Qué le pasa a este? Ah, vale, este es uno de los que... Vale, si lo mato, me baja... Me baja la notoriedad si lo mato. No, pero me ha visto de matarlo, eh. Vale, me ha visto de matarlo, problemas... Vale, bueno, no quería molestarme, sí. Eso de ahí de atrás somos los guardias. No quería tener que mataros, eh. No quería tener que mataros. Pero... Me había visto de matar a uno para mejorar mi reputación. Y ahora queréis... ¿Queréis problemas? Pues... Si queréis problemas, vamos a tener problemas. Vale, vamos a encargarnos aquí a una medicina que estoy a punto de morir. Y no me lo apetece. Oye, ¿este qué pasa? Eso te iba a decir, ¿no? Dejate ya de esquivar tanto. Y tú, que eres el último guardia, muérete ya. Dejate en paz. Y todos contentos, ¿no? Quieto. Mátalo, mátalo. Mátalo. Venga, estoy ya a mitad de vida. Venga, venga, venga. Quieto. Venga. Hijo, qué pesado. Venga, ya estamos tranquilos. Ya la notoriedad baja. Este tío muerto. Y yo que me puedo ir. Tranquilamente. Pues a matar al siguiente. A matar al siguiente. Vale, 7500 florines. No está nada mal. 4700 tenemos en el cofre de la villa. No sé cuál es el máximo acumulable. Pero no creo que sea mucho más, eh. Diría que no es mucho más. Vale. Estamos en... La Toscana. Eh, bueno. La Toscana. En San Jiminyan. ¿Cómo se pronuncia? No lo sé. Vamos a por la Atalaya. Vamos a ir a por la Atalaya. Y, chicos. Me acaba de avisar mi auricular. Que tiene batería baja. Voy a ponerme puños. Por si acaso. Vale. Hay una página del Códice... Mira. Hay una página del Códice justo ahí dentro. Eh... Estos son cuatro guardias, ¿verdad? Sí, son cuatro guardias. Vale, claro. Eh... Tendría que... ¿Qué es eso rojo? ¿Qué es el tío ese? ¿Qué pasa? ¿Está loco? No, no. No estoy loco. No estoy loco. No estoy loco. ¿Qué es el tío ese? Corre, 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 corre. ¿Quién es el tío este? No, no, no. Lo que quiero es empujarlo. Lo que quiero es empujarlo. Lo que quiero es empujarlo. ¡Hostias! Me ha tirado el tío este. Pero, corre, corre, joder. ¡Hazte! 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 Pero, corre, corre, joder. ¡Hazte! Pero... Hay que ir a por él, pero ya. Tío. ¿Qué se ha rayado? ¿El guardia, tío? ¿En serio se ha rayado el guardia, tío? El guardia es tontísimo, tío. El guardia, te lo juro. Es tontísimo. Eh... Eres... Eres tontísimo. No puedes escapar de toda la guardia. ¡Déjame! Creo que no quiero. Vale. Has obtenido el dinero del drama. Además, el tuyo. Vale. Y si aquí no me mato... Vale, que no me mato... Me voy. Y si aquí no me mato... Que no lo echo... Me voy. ¡Chao, guardia! ¡Chao, guardia! ¡Chao, guardia! No viene, ¿no? Ah, que sí viene. Vale. Me ha dejado en paz. Me ha dejado en paz y... Y menos mal porque lo iba a matar, eh. Menos mal porque lo iba a matar. Vale. Me he quedado sin batería... Creo. En uno de los auriculares. Pero por el otro sigo escuchando. ¿Es posible esto? Sí, sí. Es posible. Bueno. Pues escucho por un auricular. Espero que no sea algo... Problemático para mi persona. No lo escucho muy alto, así que da un poco. No creo que afecte en demasía. Vamos a quitar... Vamos a llevarnos esto, mejor dicho. Y vamos a entrar ahora por aquí. Vale. Y ahora sí, si me dejáis... Quiero ir a la atalaya. ¿La tengo marcada la atalaya? Sí, tengo marcada la atalaya. Pues voy a ir a la atalaya. Voy a ir a la atalaya, que es en esta dirección. Voy a ir por arriba. Vamos a ir por arriba. Y a ver si así lo identifico desde arriba. A ver. Atalaya... Vale, será esa de ahí, ¿no? Tú no puedes subir aquí. Bueno, yo podré subir... Donde me dé la gana. Eh, guardia. Podré subir donde me dé la gana. Torre del diablo. Vale, torre del diablo. Que tiene también otro glifo. Pues a ver si lo veo. No, espérate, espérate. Esto no es. Está allí, ¿no? El glifo. Está allí el glifo. Está allí el glifo. Oye, me está olvidando el guardia, pero... ¿Qué pasa? Que no puedo subir aquí. Ya estoy subiendo. Ya déjame, ¿no? Vale. Ya estoy subiendo aquí arriba. Ya déjame en paz. No... 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 No me toquen los huevos. Esto es bueno aquí arriba. Es un lente para echar un vistazo a la ciudad, chico. A ver si ahora va a estar prohibido aquí a escalar las atalayas. No... Quizás no es una práctica común, ¿no? Pero... No, yo... Yo quiero hacerlo. Sube. Sube, chico. Ah, mira. Aquí hay un glifo. Espérate. Es que igual lo de allí delante es otro glifo. Es otra cosa. Pues tiene toda la pinta. A ver. El poder muere. Se transmite. Descendientes. Vamos a ver este archivo. ¿Cuándo hay esto? Reunión estratégica. Franklin Delano Roosevelt. 1944. Infrarrojo. Identificar. ¿Qué tengo que identificar? Aquí hay algo. La llevaba con él. Era su herencia. ¿Y qué pasa? ¿Tiene que encajar en este...? ¿Tiene que encajar en este dibujo o...? La calva. No, la calva no va a ser. Eh... No. No estoy entendiendo yo muy bien esta jugada, eh. ¿Una pista? ¿Una pista? ¿Una pista? ¿Una pista o qué? Eh... Uf. Buah, no tengo ni idea de que está haciendo referencia. De hecho, es que no sé ni siquiera quién es Roosevelt. Si supiese que no es Roosevelt, igual podría entrar a buscarlo. No sé cuál es el de estos cuatro. Programa desconocido compilado. No, no. Vamos a... Vamos a intentarlo, ¿no? O... O ya no puedo intentarlo o cómo es esto. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? ¿Que ya no puedo hacer nada con esto? Algo que podría hacer, ¿no? Secuencia 1, 2, 3, 4, 5... Atalaya, lugares secretos, plumas, paliza, carrera... Asesinato, correo, tesoros. ¿Está dentro de la parte de tesoros? No, 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 no lo sé. No lo sé. No lo sé. Eh... A ver, a ver. No hay nada más por aquí, tío. Eh... Base de datos. Base de datos, quizá. La verdad, es uno de estos, es la verdad, ¿no? Un glifo de estos. El poder muere. Se transmite. A ver, es que no tengo ni idea de que esto, eh. Es que esto qué mierda es, tío. Infrarrojo. Y vemos esta figura. Es que no, 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 no sé qué me quieres decir con esta figura. La llevaba con él. Era su herencia. Se refiere a la pajarita, quizá. Se refiere a... A la corbata del padre. La llevaba con él. Era su herencia. ¿El qué? La maldad. ¿Eso qué me quieres decir, tío? Es que no tengo ni idea, tío. Es que no tengo ni idea. La mirada esta. Identificar. La mirada, es que no sé. Identificar. Es que aquí puedo estar... Aquí puedo estar toda la vida, eh. Porque no tengo ni idea de lo que es esto. Y yo no tengo ni idea, chaval. Bueno, pues mira. Pues esto se va a quedar así. Vale, ya el glifo está identificado. Lo puedo... Lo podemos... Lo podemos... Ver en cualquier momento. Y por cierto, hablando del glifo, hay otro allí delante, ¿no? Me ha parecido ver que hay otro en el... En la torre esta de aquí delante. No, no, no. Joder, no quiero ya hacer otra vez esto. Por favor, quiero... Bájate, bájate de aquí. Activa la vista de Águila. Y vamos a ver, porque me parece que hay otro. A ver. Obviamente, eso... Eso es otro, ¿no? Me apostaría que eso es otro. Me apostaría que eso es otro. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues no estoy entendiendo nada. ¿Qué pasa? Que me han visto tirarme desde la atalaya y se han asustado. He dejado de verlo. Ya no estoy viendo. Eh... No estoy entendiendo nada. A ver si esa gente hace algo, tío. Voy a ocultarme aquí. Hola, 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 hola. Quiero ocultarme aquí, si es posible. Vale, parece que ya no me sigue nadie, ¿no? Sí. Vale, no me sigue nadie. Eh... Chicas, venid conmigo. Chicas, venid conmigo, porque ya que estamos aquí... Vamos a entretener a esta gente, ¿vale? Vamos a entretener a esta gente para que yo me cuele por la página del Códice. Vale. Eh... No hace falta que te subas a la mesa, eh. Eh, tío, no hace falta. Taqueamos, nos llevamos la página del Códice... Y nos vamos. Vale. Hasta luego. Ni os habéis enterado, cracks. ¿Qué más puedo hacer por aquí? Pues hay más páginas del Códice. Esto es correo. El correo no sé para qué era. Misión de correo. Bueno, esto parece algo bastante secundario. Y ahí... Hay que matar a dos más, ¿no? Hay que matar a dos más, vale. Primero, eh... Lo tenemos aquí cerquita. Lo tenemos aquí cerquita, 50 metros. O 50 pasos, lo que sea. Vale, está por aquí. Está por aquí. Soborna heraldos para disminuir tu notoriedad. Ah, soborna. No tenemos notoriedad alta ahora mismo. Hablemos con este señor. Hola. Vale, Ezio. Antonio Maffei se ha refugiado en el edificio más alto de la ciudad. Y está disparando flechas y versículos a partes iguales. Es evidente que ha perdido la cabeza. Para empeorar las cosas, ha apostado arqueros a su alrededor. Será mejor que te ocupes de ellos antes de acercarte. Gracias por la información. Vale, hay que intentar eliminar a los arqueros. Asesino a Antonio Maffei en lo alto de la torre de San Gimignano. Vale. Necesito comprar arrojadizos porque he gastado antes casi todos. Puño en mano, por favor. Está... Está ahí. Vale, vale, vale. Veo a los arqueros. Vale. El herrero, por favor. El herrero está aquí. Vale. Reparar. ¿Podemos reparar? Sí, voy a aprovechar para reparar. Vale. No puedo... ¿Puedo comprar algo? Puedo comprar cosas, eh. Lo que pasa es que no sé si gastarlo en... En armaduras y eso. Sí, venga, vamos a gastarlo en armaduras, tío. Lo digo porque gastarlo en seguir mejorando... La villa. Pero... Pero bueno, son armaduras... Son armaduras top. Tengo los brazales estos, así que los de cuero se van a quedar ahí. Y tema de armas. Pues... ¿Puedo comprar un martillo? ¿Puedo comprar la cimitarra de Venecia? ¿Esto es mejor que lo que tengo? Más uno en velocidad, menos uno en bloqueo. Supongo que eso es respecto a lo que tengo. Y aquí puedo comprar el cuchillo. Puedo comprar el cuchillo que es mejor que el ajo a corta. Puedo comprar el cuchillo. Puedo comprar el cuchillo. Vamos a ir cargados, eh. Vamos a ir cargados ya. Y... Quizá debería ahorrar, eh. Quizá debería ahorrar un poquito para... Para otras cosas, pero... Yo creo que... Yo creo que con esto vamos... Vamos bien. No pasa nada si gastamos. Mira, sube también el valor, eh. Mira, sube el valor al comprar armas. No lo sabía. Mira, algo que aprendemos. Vale, ¿y ahora? ¿Qué me está viendo? Me está viendo aquí mi amigo. Voy a bajar, voy a bajar. No, no, no. Bajo, bajo, bajo. Tranquilo, tranquilo. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Vale, solo me ha visto este. ¿Puedo comprar? Vale, puedo comprar ahora. Eh, munición, joder. Lo que quería comprar era esto, tío. Si yo venía a comprar esto. Yo venía a comprar munición. Trae. Conchichos arrojadizados, venga. Vale. Y ahora sí. Aquí mi amigo el arquero. ¿Dónde está mi amigo el arquero? Quieto, quieto. Un puñetazo al aire. No, por favor. A mi amigo el arquero. Nos lo ventilamos. Y ahora vamos para arriba. Y ahora en principio no va a haber nadie. ¿Tú ves? ¿Tú ves este tío? ¿Tú ves? ¿Tú ves? A ver. ¿Hay dos por allí? Y diría que aquí arriba hay más. ¿Desde aquí me ven? No aparece. No aparece, no aparece que me vean. Si no me ven puedo subir y hacerles un asesinato fácil. Que como lluvia caiga mi doctrina. Y como... Hay uno ahí, eh. Hay uno ahí que está más bajo. Pero bueno. Espero que no se líe. Buah, está lleno, eh. Estamos llenos. Estamos llenos. Estamos llenos. A ver, a ver, a ver. Vale, para subir es por este lado. Para subir es por este lado. ¿Cuántos son aquí arriba? ¿Dos? Por culpa de su maldad. ¿Qué? Son dos. Vale, ¿y tú qué? ¿Este no se mueve? Este parece que no se mueve. No se ha dado cuenta de que ha desaparecido su compañero, eh. Vale, todo está muerto. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigo? ¿Puedo ver el rarón aquí? Sí. Es esta torre a la que tengo que subir, eh. Es esta torre... Es esta torre en la que está. Lo que pasa es que no sé si me van a ver los arqueros en las otras. Eso puede ser un problema, eh. Eso puede ser un problema, eh. Que ya no lo tengo en cuenta. Me he venido aquí muy directo. Vale, sale bien. Que igual sale bien, porque de momento no me está viendo nadie. Y estoy a punto de llegar arriba. Pues tiene pinta de que va a salir bien. Tiene pinta de que va a salir bien, porque he subido hasta aquí ya. Ahora a ver cuántos hay. Vale, este de momento cae. No sé si me conviene que caiga el cadáver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, 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 bueno. Se ha pegado una rayada brutal, eh. Se ha pegado una rayada brutal. Le estaba dando para que atacase. ¿Dónde iba? Toto se ha rayado el juego. Se ha pegado una rayada al juego tremenda. ¿Pero dónde iba? He dejado de correr. Pues cuando me he encontrado con el tío este para matarlo. Y ha seguido corriendo, ha saltado. No ha perdido vida al caer. Bueno, bueno, se ha pegado una rayada aquí el juego tremenda, eh. Y no sé dónde voy a aparecer. Pero me saques aquí, tío. Me vas a sacar aquí. Menuda rayada se ha pegado el juego, chaval. Menuda rayada se ha pegado el juego. ¿Y estos qué? ¿Qué quieres que os mate? ¿Qué quieres que os mate? ¿Qué quieres que os mate? Ven, ven. Estaba esperando que vienes aquí el cadáver para matarlo. Bueno, se ha pegado una rayada al juego brutal, eh. Increíble. Increíble la rayada que se ha pegado el juego. Tú. ¿Qué? Muere. Muere y... Menuda tocada de huevos, eh. Menuda tocada de huevos que tengo que subir ahora todo esto otra vez, tío. Vaya tocada de huevos, chaval. Me veis arrepentidos, arrepentidos y pedís perdón. No sé ni... No sé ni por dónde he subido antes. Ni a dónde he subido. Lanza, lanza cuchillo. ¿Sabéis por qué? Mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, que no sé si... No creo que haga falta, tío. Menuda rayada lo de antes y el punto de control, el checkpoint que está súper atrás. Tengo que volver a subir todo esto, tío. Pfff. Qué pereza, chaval. Qué pereza. Qué pereza. Qué pereza y por un juego, eh. Qué me jodas, tío. Se ha rayado, pero se ha rayado muchísimo el personaje. Tío, ¿dónde ibas? Se ha rayado, ¿qué flipas? Estaba yo atacando. Estaba dándolo para que atacase y el tío se ha quedado corriendo y ha saltado y se ha tirado. Además ha sido muy raro, porque también cuando ha caído no ha perdido vida. Ha sido muy raro. Se ha rayado el juego. Se ha rayado el juego. Se ha rayado el juego. Bueno, vamos a subir otra vez, a ir matando a esta gente y... Ah, espérate. ¿A qué torre estoy subiendo? Espérate, estoy subiendo a la torre de... Sí, 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 estoy subiendo a la torre general, ¿no? Por cierto, estaba girando por aquí y aquí no era. Por aquí a la izquierda. Es que realmente los arqueros no te ven, ¿eh? Si te ven entiendo que... Casi que te matan, porque seguramente te tiren de aquí y... Te matan. Pero si no te ven... Es dios de la verdad y no de la perfidia. Recto y justo es él. Que bellos se corrompieron. No puedes escapar. Ya no son sus hijos. ¿Me he dado cuenta? Sí, me he dado cuenta que tengo... Que tenía los cuchillos arrojadizos. Retortida y malvada. Así pagas al señor. Pueblo necio e insensato. ¿Vale? ¿Hay alguno más aquí? ¿Acaso no es el padre que te engendró? ¿Acaso no te...? ¿Acaso qué? ¿Acaso qué? ¿Acaso qué? Sigue gritando, sigue gritando. ¡Cállate ya, anda! ¡Cállate ya un poquito! Véngate de aquí, demonio. Ten más respeto por la muerte, amigo. Yo te enseñaré respeto. No. Yo a ti. Que así encuentres al fin descanso. Para tu cuerpo y tu espíritu. Requiescate, Pache. ¡Para tu casa! Crack. Y yo ahora voy a subir aquí, que no sé si ahora hablo. Pues no hay nada. Eh... ¿Algún sitio al que tirarme? No al que tirarme de cabeza, sino al que tirarme de... Ah, mira. Esto, ¿no? Esto que sobresale aquí, tiene que haber algo... Tiene que haber paja abajo, ¿no? A ver, tiene que haber paja aquí, ¿no? Sí. Vale. Mira. Y al lado... Un cofrecito que me voy a llevar. Maravilloso, pues chicos. Solo queda... Solo queda uno que matar. Solo queda uno que matar. Y allá que vamos. Allá que vamos, por cierto. Aquí hay una tumba, ¿no? Aquí hay una tumba de un asesino. La veremos. En otro momento, pero la veremos. Aquí hay una misión de correo, me interesa... Nah, no me interesa. Vale, pero ¿cómo, cómo, cómo? Ponía a contratar, ¿cómo contratar? Ah, no, 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 con este de hablar. Me interesa, me interesa, me interesa... Es dinero, pero... Es dinero, venga, dime. Tengo que entregar esto ahora mismo. Si te das prisa, te recompensaré bien. Venga. Si no es algo... Muy costoso. Lo voy a encampar a esa boda. Lleva la carta a la capilla, al otro lado de la ciudad, antes de que empiece la ceremonia de la boda. Vale. Vamos para allá. Dos minutos tengo. Si no me encha un poco la gente, mejor. Vamos para allá, rápidamente. Vale. Tengo que llevar esto a una boda. Mala pinta, eh. Mala pinta, eh. Le voy a decir que no se case o algo. Vale, señores guardias. Otra vez viene aquí el de las canciones, tío. Lo mato, eh. Lo mato, eh. Ese personaje está hecho para que te calientes y lo mates, eh. Yo creo que no tiene otra función, eh. Aquí hay que llevarlo. Vamala. Vale. Ahí lo tenemos. ¿Hay guardias en la zona? Aviso. Eche no ha matado a Ciudadanos. ¿No? ¿Yo no he matado a nadie? ¿Ciudadanos? ¿Qué Ciudadanos? ¿Yo no he matado a nadie? O sea... ¿Yo no he matado a nadie? No. No. ¿Qué? Yo no he matado a nadie. Eche no ha matado a Ciudadanos. Ya, ya. Si eche no ha matado a Ciudadanos, pero... Pero yo sí. Yo sí mato a estos que vienen a encantarme en la cara y... Me están cortando el paso y tal. Eso sí los voy a matar yo. Eso sí los voy a matar yo. Eh... ¿Qué es lo que pasa? Pues no sé, me he sentado aquí... Pero no quería sentarme. Lo que quería era... Subir. Cosa que no se me ha permitido. Oye, por aquí no puedes subir. Que sí, que sí, que sí. Amenaza, amenaza. Estás amenazando a un asesino, eh. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? A ver, tú. Te voy a tener que matar, eh. Te voy a tener que matar, no quería, pero... Si te pones pesado, voy a tener que matarte. Eh, lo que quiero ver... El... El Códice este, que... ¿Qué pasa? ¿Dónde está Vestor? Estaba pensando yo que iba a estar por aquí arriba, pero por aquí arriba no lo veo. Ah, vale, lo tenemos... Lo tenemos ahí. Vale, pues os voy a contratar, chicos. Para que lo liéis. Vale, eh... Mientras que estáis aquí liados... Yo me encuelo, ¿vale? Yo me encuelo, eh. Mientras estáis ahí liados, yo... Me encuelo aquí. Tranquilamente. Me llevo a la página del Códice. Y todos contentos, eh. Y ahora salgo como si nada. Y buenas tardes. Buenas tardes, gracias por... Gracias por todo, eh. Buenas tardes. Chao. Vosotros seguís de seguida ahí, matándoos. Grupos para contratar. Eh, sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Que si contrata un grupo, el otro desaparece. Vale, no sabía eso, eh. No sabía esa información. A ver, imaginaba que si contratas a un grupo de luchadores... Después contratas a otro, pues evidentemente... El primero desaparece. Pero no sabía que no podías contratar... Eh... A las chicas. Y a los luchadores al mismo tiempo. Vale, esa información que ya sabemos. Para un futuro... Y para un presente. Hola. Etcio. Llegas justo a tiempo. Hemos encontrado a Bernardo Baroncelli. Buenas noticias. Dime dónde está y yo me encargaré de... Sí. Ese es el problema. Lorenzo hizo que lo arrestaran hace días. Cuando nos lo devolvieron de Constantinopla. Pero ha escapado. Creemos que está en algún lugar en San Gimignano. San Gimignano. Yo intentaré encontrarlo. ¿Esperas tener éxito donde todos los demás hemos fracasado? Tengo mis técnicas. Sí, espero tener éxito. Juega si te atreves. Busca... Y asesina a Bernardo Baroncelli. A partir de ahora cortarás cabezas por siempre señor. Las de aquellos de azañas a... Puh. He estado a punto de matarlo, eh. Me estaba alejando. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ya está. Contento. Cántame en la cara. Ven aquí en la cara a cantarme otra vez, eh. Ven. Ven. A ver, he matado dos. Creo que... Creo que cuando matas varios... El juego como que te... Como que mueres, ¿no? Por así decirlo. ¿Puedo subir aquí? Voy a subir aquí. El área... El área para buscar es bastante grande, eh. ¿Hay alguno aquí arriba? Sí. Se perderá. ¡Anda, mira! Se lo tenemos ahí. Lo mataron. ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER!